El ejército israelí ha informado que un hombre armado palestino hirió a un soldado y a un transeúnte el jueves en un punto de control cerca de Jerusalén, tras lo cual fue abatido por las fuerzas armadas. Una grabación muestra al atacante en el suelo tras recibir el fuego israelí. Durante el ataque, un ciudadano israelí resultó levemente herido. Desde el 1 de octubre, el ejército de Israel ha abatido a 97 palestinos, la mayoría de los cuales han sido identificados como atacantes. Buena parte de los palestinos considera que dichos agresores han muerto como héroes en una lucha por conseguir una categoría de Estado. Desde el mismo mes, los ataques palestinos se han saldado con la muerte de 19 ciudadanos israelíes y uno estadounidense.